Más de 200 personas fueron beneficiadas con la jornada de vacunación que ofreció la cooperativa San Lorenzo en su casa central. Llega la temporada de la aplicación de la vacuna en la influenza. Nosotros tenemos un convenio con el hospital de Calle I porque uno de los principios de la cooperativa es ayudar a la ciudadanía.